¿Cómo te despidieron? Y yo me imaginé que iba a ser un contrato comunitario para mí, porque eso es lo que me había dicho el doctor Barrio, que para diciembre iba a haber algo para mí. Y bueno, me leí, era la baja de mi trabajo que no trabajaba más, me informó que no trabajaba más y me dijo que yo tenía que firmarle con dos testigos. Y yo le dije, pero Dani Legal se llama el jefe personal, Dani Legal, yo no soy ninguna delincuente, yo no robé nada, ¿por qué tengo que firmar mi baja con dos testigos? Y cuando yo ingresé, solo firmé y estaba el doctor Vargas, le dije y estaba la secretaria. ¿Era un despido o una renuncia? Un despido, era un despido. ¿Y las razones cuáles eran? La razón era porque yo insistía mucho con el tema... Eso es lo que te dijo vos a él, a vos. La razón es que figuraba legalmente en esa planilla, ¿cuál era? Que ya no pertenecía más a salud porque... Yo estaba como haciendo unas prácticas, digamos. Eso pusieron, como que ya terminaron mis prácticas y acá se terminó, digamos. Tu periodo. Mi periodo. Eso pusieron. Y personalmente te dijo que te despedía porque insististe mucho en querer ayudar a las personas pidiendo ambulancia. Pidiendo ambulancia, elevando las planillas para las pastillas de TBC, queriendo hacer foco en la familia porque eso le molestó mucho al director. Cuando uno eleva planillas, esto es como un documento. Claro. Y este documento se eleva a zona, al Ministerio de Salud Provincial y al Ministerio de Salud Nacional. ¿Qué quiere decir? Que se visualiza oficialmente que no son dos o tres casos, sino que son muchísimos más casos, en primera instancia 40 casos, y quería aumentarse a 13 más, que serían 53 casos, solamente en Bermejitos, de tuberculosis. Y que también vos estabas denunciando de casos de tuberculosis en otras comunidades, que estarían aumentando esta cantidad o este informe que al final del año serían cientos de casos a nivel nacional y a nivel provincial que estaría registrado la tuberculosis. Entonces vos serías como un peligro inminente de visualizar un problema que se quiere ocultar constantemente. Sí. Cuando, un día que voy a elevar una de las planillas de TBC, me atiende la hija, la secretaria del hospital Néstor Kirchner, la hija se llama Catalina Higemberger, y le digo yo, hoy tengo que elevar la planilla, le digo porque para mañana tiene que estar en zona para que me vuelvan a mandar pastillas, porque era un día martes, para el viernes tengo que tener pastillas yo acá para continuar tratamiento de estos pacientes. Y ella me dice, bueno, si yo te recibo. Y cuando me dijo así, es una chica que no tiene ni siquiera quinto año. Esa planilla es donde yo tengo que firmar, me tiene que firmar el director, me tiene que firmar la secretaria. ¿Esa planilla qué verifica, qué dice? Verifica la cantidad de pacientes, el tratamiento que se está haciendo, la fecha de que empezó el tratamiento del paciente, el peso que cuando empieza el tratamiento del paciente, al peso que hoy tiene el paciente, y los signos vitales completos. Eso. La tuberculosis en esta región no está sola, sino que muchas veces está acompañada con chagas, desnutrición, deshidratación, infección. Todo. Todo, todo. Acá vos viste, no sé si te recorriste el pueblo, las costas nomás, o el campo. Acá hay demasiados insectos, mosquitos, que a los chicos se les hace grano, un chico que está mal alimentado, un chico que está desnutrido, se le pica un mosquito y se le hace una infección terrible. Acá está acompañada la tuberculosis con todo, con poncho y todo, le digo yo, porque los pacientes que yo tenía, todos tenían desnutrición. Todos. Yo le había pedido al director muchas veces que me dé una caja de leche por paciente, y no, me daba ponerle dos cajas, ¿qué hago con dos cajitas de leche cuando son 40? Porque todos los pacientes que yo tenía en tratamiento, que estaban en tratamiento, todos querían sanarse, todos tomaban correctamente la pastilla, todos con muchas ganas, con mucha voluntad. Todos los pacientes que incluso después que yo dejé fisiología, me llegaban en mi casa, y yo le acompaño a cualquier periodista que quiera ir conmigo a recorrer a esos pacientes, en mi casa me llegaban que dice que desde que yo le dejé jamás nadie se acercó a llevarle ni una pastilla, ni siquiera a insistirle para hacerse laboratorio. Nadie se acercó a verle, nunca más, hasta el día de hoy. Cuando vos estabas haciendo tus guardias, me hablaste, me comentaste de una aguja 25. 8. ¿Qué es? ¿Para qué es? Esa aguja nosotros hacemos los inyectables a los chicos. ¿Bebés? ¿Bebés? De chiquitos hasta 5, 6 años. 5, 6 años. Y bueno, esas agujas me dijo el director que por qué yo había contado que faltaba. ¿Por qué faltan? Y esas agujas faltan porque se las lleva el director. Javier Flores, él hace tratamiento de estética, él le hace tratamiento a algunas maestras de las varices, le hace tratamiento de varices, y él ocupa esas agujas para hacerle tratamiento de varices. ¿En resistencia? No, él tiene su estética acá en el pueblo. ¿En Bermejito? En Bermejito. El director vino hace 5 años acá, vino con una mano atrás y la otra adelante, como todos. Y hoy él tiene su casa, su estética, tiene todo. Pero para combustible en la ambulancia no tenía aire. Y un día, un domingo que estuve de guardia, va la ambulancia con un paciente a Castelli y yo me quedo sola en la guardia porque solamente estábamos dos enfermeros a la mañana. Y llega Virginia Cáceres, Virginia Cáceres, la chica que trabaja en el laboratorio, es ayudante en el laboratorio. Llega y me dice, ¿soy no sabe qué ambulancia está? No, le digo. Y me dice, no le digo, hay una que se fue a Castelli, no sé cuál quedó ahí en el garage de las ambulancias. Y me dice, sí, yo quiero saber qué ambulancia está. Me dice, porque voy a cargar el combustible en mi auto y tengo que poner el número de la ambulancia que está. Me dice, no la que se fue a Castelli porque la se fue a Castelli y ya cargó combustible. Pasó por la estación y cargó. Y entonces me dice, Virginia Cáceres, yo sola quiero saber. Y entonces la acompaña y pone el número de la ambulancia y va a su autito y se va a la estación de servicio. Que yo vi eso. Eso no me contó nadie, yo vi. O sea, estaba robando... Sí, ella es, déjame aclararte algo, ella es la mujer del director. Ella estaba robando combustible. Cargaba en su auto. ¿Qué modelo auto? ¿Qué auto es? Mira, no te sé si pero un auto cero es. Cero, cero. Cuando me dijiste de la estética que tiene Bermejito, o sea, ¿hay personas que tienen recursos económicos grandes? Y los maestros. No, grandes, no los maestros. Los maestros. El intendente. El intendente. Los docentes. La gente del intendente. Por ahí son lo que se van a hacer con el doctor Flor. Que esas son su gente que él dice. Pero en realidad su gente tendrían que ser los pacientes que están en tratamiento, que él tiene que estar enfocado en eso. Por ejemplo, cuando las donaciones, un día que había llegado donaciones o fue anteriormente, me hizo apartar todas las vitaminas que tienen A, B y B2, todas las vitaminas me hacía apartar. Esa vitamina él lleva a la casa porque hace tratamiento de cutis, todo lo que estética hace, para la caída del cabello, todo, todo hace él. Tiene una clínica de estética en Bermejito, en un lugar, en una zona. En la casa de él, él atiende en su casa. Es más, yo te digo, cuando yo empecé a trabajar en tisiología, un día veo a las 2 de la mañana cargando en la ambulancia cosas de... Yo dije, yo pedí que me regalen un escritorio y él llevaba al escritorio del Hospital Nuevito. Y llevaba a Camilla. Ese escritorio que tenías vos en tu espacio, ¿era donado de una...? Donado, donado por una señora particular que yo le había comentado que no tenía ni mesa, nada y me... Ni silla. Ni silla y me había donado el escritorio y otra amiga de ella me donó dos sillas de plástico. En un lugar donde sacan madera para hacer silla y quebracho. Sí. Lo que te quería contar o especificar, que hay una clínica integral de estética en un lugar, en una zona, donde la gente se muere de hambre, desnutrición, tuberculosis y chaves. Sí, hay. Acá, que es la clínica del doctor Javier Flor. Mientras él está ocupado en su clínica, acá se están muriendo los pacientes del pueblo. ¿Cómo se llama su clínica? No, no tiene su... Javier Flor. Así. Así se llama la clínica. Sí, sí. ¿Y el hospital donde él, que es el director, ¿cómo se llama? Néstor Kirchner. ¿Y el niño que murió de tuberculosis, ¿cómo se llama? Nelson. O Néstor. ¿Néstor? Néstor se llama. Se llama igual que él. El hospital y que el expresidente. Bueno, a la abuela de Néstor se le hizo tratamiento de tuberculosis, que tampoco pude hacerle foco a la familia porque el director no me dejó. El director no me dejó nunca hacer el tratamiento, nunca me dejó hacer el foco en la familia. No. Me decía que era muy pesada, no me daba la ambulancia y yo vivía en retirado del pueblo. Cuando fuimos a las comunidades, había varios niños que hacían el símbolo peronista. O sea, es como que medio gracioso, pero se le enseña a hacer el símbolo peronista en un lugar donde el gobierno se olvidó totalmente de eso. Sí. Y lo que pasa es que los políticos llegan en un tiempo de elecciones, ahí se acuerdan de todo. Y ahí se acuerdan de llevarle un poquito de mercadería, pero durante todo el mandato que si por ahí ganan, se olvidan. Y los chicos hacen porque le enseñan, porque los chicos son chicos, pero ellos no son conscientes de que son ellos los que le están matando directamente porque se olvidó, el gobierno se olvidó. Yo, a mí me gustaría saber qué, sentarme con el ministro de salud, hoy del Chaco, y decirle, si él me conoce a mí. Y si él sabía que yo caminaba a Bella Río Bermejito, haciendo tratamiento de tuberculosis. Y si él sabía que a mí no me daban la ambulancia. Si él sabía que a mí me sacaron del cronograma de las guardias, insistí por la ambulancia. Y si él sabía por qué durante un año, de febrero hasta diciembre, de 10 meses, trabajé con 800 pesos. Y yo me caminaba al pueblo. Y ahí el ministro de salud se olvida, ¿sabes lo que me dijo una vez en la valle? El ministro de salud. El ministro de salud, sí, el doctor Parra. Cuando yo sea ministro, vas a ser la primera que vas a entrar a trabajar. Porque te veo que tienes mucha voluntad. ¿Y qué pasó? Jamás se acordó de mí. Me cansé de pedirle a audiencia. Me cansé de decirle al doctor Vargas que quiero hablar con el ministro. Jamás. Es inaccesible. ¿Vos te trabajás? ¿Cómo? ¿Trabajás ahora? No. Ahora no trabajo. ¿No te dan trabajo? No tengo trabajo. ¿Y no te lo quieren dar? No. No, no. No se acordó el doctor Vargas. No se acordó nadie. Se acordó de mi persona. Gracias.